El regalo más hermoso El presente más presente que tengo hoy Eres tú El regalo que me llena De alegría mi camino Lo tengo hoy Y eres tú Lo tengo hoy Y eres tú Me sacaste De lo más profundo Me quitaste De mis cárceles Semejante amor Ni los ángeles Lo pueden entender El regalo más hermoso Puedes llevarme a tu mesa Siento yo Un vil esclavo Siento yo Un vil esclavo El regalo que me cambia El lamento El lamento En baile Lo tengo hoy Y eres tú Lo tengo hoy Y eres tú Me sacaste De lo más profundo De lo más profundo Me quitaste De mis cárceles Semejante amor Ni los ángeles Ni los ángeles Ni los ángeles No pueden entender Yeah 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 Oh 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 Me sacaste De lo más profundo Me quitaste De mis cárceles Semejante amor Ni los ángeles Lo pueden entender Yeah No lo pueden entender Yeah Yeah Amén.